hola bienvenidos a un nuevo vídeo como ahora aquí un boxing de una muñeca que me acaba de llegar pero antes de abrir la muñeca pues les quiero mostrar este fashion estudio de shadow high ya se los había mostrado en el room tour es donde vienen un montón de piezas para que tú puedas hacer este anillos pastel aretes collares etcétera entonces sin más rollo voy a sacarlo porque quiero ponerme un collar y una pulsera les muestro rapidito que viene con un locker donde tú puedes colgar tu joyería que vayas haciendo ok la verdad que si esos accesorios esta cajita de accesorios y es para alguien que tenga mucha paciencia para estar ahí con las piedritas los hilitos y todo eso y se requieren pues algunas pinzas porque vienen unas cadenitas que tú tienes que abrir las cadenitas para poner las piedras y todo eso lo único que puede hacer es que viene un listón ahí con ese listón y se puso como un choker lo puse aquí en el suéter y puse las iniciales de shadow high que quizá debe al revés que toca esa volteada la la cámara pero no sé la verdad se vea derecho para ustedes pero es la letra s y la letra h y vienen también estos como estos brochecitos como se les llama vienen le puse dos también para que se viera un poco ahí medio locochón me gusta que contrasta con él con la playera está con el suéter este que traigo y es una pulsera que se echado en color plateadas las letras y la pulsera es de color morado por ahí tengo yo cadenas mías que igual escrito los dijes y les pongo estos para que se vea más curros o largas así doradas también etc y en la cajita vienen letras doradas y vienen letras plateadas cuesta pero me gustaron estas me gustó de esta combinación del morado con el plateado y pues ahí está sin más ahora sí nos vamos a ir a pesante nos está muriendo el frío voy a poner una chamarra nos vamos a ir al unboxing de una de las nuevas muñecas que salió de la serie 2 y la serie 2 o no dice de shadow high pero ahorita les voy a mostrar a reina reina glitch crown crown o crown no sé entonces esos son los dos personajes que salió para shadow high serie 2 les voy a mostrar el diseño de la caja lo cual me encantó y pues vamos a hacer el unboxing de esta muñeca y sin más me voy a poner la chamarra y me regreso porque aparte este ando un poco enfermo en la garganta y está haciendo un frillazo está lloviendo etc ya me urge una silla gamer porque la verdad esta silla ya no más no más está funcionando y estas cajas vienen más sencillas pero este con un poco más de diseño lo cual me encantó estas pues son sencillas como las demás de los lados viene aquí el enfoque artístico de reina el cual es diseño de moda es el enfoque de ella ahí viene el logo y de este lado pues vienen como algunas advertencias y viene este código por si quieres ver más información de los demás estudiantes en la página web y pues en sí es todo lo que trae la caja trae una agarradera aquí arriba vean y el costo de esta muñeca fueron 27 dólares bueno como 28 dólares ya con impuesto que vienen siendo alrededor de 550 pesos pues se me hace muy barata la verdad y me encantó la caja aunque es más sencilla viene con diseño vean el fondo de la caja viene una ilustración de la muñeca y esa misma ilustración viene en esta en este efecto como pero vean ustedes pueden empatar o embonar el diseño de atrás de la caja con el de enfrente de la ilustración de nuestra muñeca ahí lo pueden ver tiene este efecto como tornasoloso esto y de la serie de estas chicas nuevas sucedieron de shadow high pues me gustó muchísimo a ella me gustó muchísimo otra que ya me va a llegar creo que me llegue al jueves o viernes de esta semana y se las estaré mostrando también y el es de mis favoritos creo que se llaman Rex ok esas cajas se abren por los lados y pues nada más quitamos el lo que es la cinta y pues ya podemos sacar a nuestra muñeca y vean la caja queda con esta ilustración la verdad que esas cajas me gustan más que las otras porque estas son como más coleccionables como para ponerlas todas en display estas súper bonitas por la ilustración que traen aquí y pues estas si valen la pena guardarlas más que las otras cajas entonces pues esas si las vamos a guardar bueno de hecho yo guardo todas porque de repente hay muñecas que me dejan de gustar y pues me gusta como venderlas y todo eso cuando ya no me gustan que ya que ya no siento que me llamen tanto la atención que de Rainbow Javi no me ha pasado me pasó con Lara Lupsi pero las Lara Lupsi las sigo coleccionando ya saben en miniatura por el espacio en la caja tenemos la ilustración que les decía vean de nuestra muñeca y de este lado viene con su stand peine y viene con unos ganchos extra luego viene con estos accesorios que es un teléfono celular una funda para el teléfono celular una paleta de sombras para los ojos y un micrófono ya sabemos que esta chica en la serie por si ustedes la han visto este pues sale cantando también era un super padre y me gustó mucho creo que es ella que es la presentadora de todos los grupos musicales creo que es ella si no es ella me lo dejan en los comentarios pero yo creo que si no estoy seguro y pues bueno ahorita la voy a quitar todos los plastiquitos para sacarla y verla a detalle en la caja como se van haciendo los colores del arco iris aquí vean y vienen unas ilustraciones aquí como como si fuera una mano alzada del personaje muy padres las ilustraciones y de hecho aquí atrás viene otro también vean otra ilustración de nuestro personaje la verdad esta caja si es como muy colector la verdad si me gustan mucho las ilustraciones lástima que este plástico trae la forma de quitárselo pero la verdad esta super duro vean la cajita ya bien conservadita y todo pues para que tu la tengas en tu display si así te gusta el stand de la muñeca pues que ya sabemos que no es nada novedoso pero el color esta muy padre es un color como entre morado con negro no sé y trae glitter aquí se ve negro en la pantalla pero si traen como unos toques morados muy cool y a diferencia de los demás este stands este solamente trae una sola un solo este pieza una sola pieza para la cintura de la muñeca viene con dos ganchos personalizados uno para pantalón o falda con el logotipo de Shadow High y viene este que dice Shadow que es para blusas chamarras etc y pues aquí está eso si me gusta mucho porque vienen para prendas extras aquí vean como tengo ya de montonadillo ahí si me compro el closet este otro closet pues ahí ya tengo ganchos extras que siempre hacen falta si no es para esas muñecas pues para otras viene su peine del mismo color que les digo como negro moradoso con su muñeca viene esta cajita super detallada que esta cajita la abren y son sombras de ojos con su espejo bueno le trae el espejillo y estos tonos muy cool como del personaje son stickers pensé que venían como en relieve pero no y traen ese logotipo que es de un diseñador que es lo que les decía que tienen como mucha inspiración estas muñecas en diseñadores no sé si es dolce gabbana o versace el que sacó este como esta silueta parecida ahí me lo dejan en los comentarios y lo que me encantó es que viene con una funda vean una funda para el celular que super cool y trae las iniciales o este sticker de shadow high y el celular es plateado con cuatro cámaras y aquí viene un sticker de alguien que le está llamando y el que le está llamando viene una fotografía del personaje es Rex McQueen y vean pues tú pones el celular y ahí está quedan las camaritas de este lado y aquí trae para agarrar en el dedo de la muñeca super super padre la embona muy bien esta silla les digo que ocupo otra silla porque se me recorre para atrás viene esa es la base del micrófono vean negro con plateadito con estos spikes muy rocker ponemos aquí el micrófono el micrófono viene todo plateado no se sube ni se baja el micrófono y dice shadow es de color morado trae aquí una agarradera el micrófono viene aquí con un plástico que se lo puedes quitar y puedes meter la mano de la muñeca aquí para hacer diferentes poses para tomarle fotos a tu muñeca y ahora sí nos vamos a pasar a la increíble muñeca que está super super bonita el cabello super largo vean super bonito el cabello y viene en esos tonos negro azulado con un azul más claro y trae tonos de morados también y pues trae esta cola en la falda esto ahorita se los voy a mostrar bien que me encantó la tela vean como dice shadow ahí no sé si lo alcancen a distinguir trae esa lentejuela y trae bordado porque es bordada las letras en color gris dice shadow y por la parte de atrás es como una capa es una blusa con capa vean la blusa es en cuellito así alto como de tortuga y las mangas son como muy al estilo kimono estas mangas bombachitas vean y todo esto viene pegado a la falda ok viene pegado a la falda que también trae esta lentejuela aquí y vean la cola pues viene pegada a la falda como les decía es toda una sola pieza trae un cambio extra abajo es por eso que la muñeca trae los ganchos ok la muñeca trae los ganchos porque trae dos cambios de ropa entonces en la caja en vez de venir como separada la este el otro cambio pues viene así les voy a mostrar este intercambiar vean la muñeca debajo trae así este outfit ahí está ahí ustedes la pueden ver me gusta la pose que trae y lo padre del pantalón que el pantalón viene totalmente pegado a los tacones es una sola pieza todo esto o sea los tacones todos todos es una sola malla malla hasta arriba y da aquí a lo que son los la cintura con este diseño como de ay no sé como se dice como glitch como no sé la verdad y la muñeca en la parte de abajo trae este ropa interior de color negro como pueden ver ahí y aquí tenemos a la muñeca vean su rostro con esas sombras en color negro con plateado y tonos de grises y trae y trae esos chapetitos en un rosa muy tenue y sus labios son en un color gris sus ojos son azules con morado sus uñas son en color negro aquí las podemos ver un poco largas y los aretes traen es un efecto como tornasol también vean ahí está con ese diseño que les digo como de versace o no sé el diseñador sacó algo parecido y pues la verdad que me encantó esta onda del legging con los tacones a lo mejor hay personas que no les va a gustar mucho eso estas muñecas no vienen con un par de zapatos extras simplemente vienen con esta prenda que bueno con sus prendas estas no sé si todas vengan igual pero esta prenda se me hizo súper bonita súper como innovador el diseño súper versátil vean no sé como una cola de sirena como ya sé se me figura como al traje de Kokomi es un personaje de un videojuego Kokomi de Genshin Impact esta capa este vestido no sé algo así se me figuró ahora me volví a poner el el traje el cabello trae un poco de producto pero ahorita que le pasé el peine como que se le quitó pero obviamente pues si ustedes le lavan el cabello le va a quedar súper bonito con agua caliente y así esta muñeca la verdad está súper bonita me gusta porque el outfit permite que le pongas el stand y no afecta como que la onda esta para poner en display a tu muñeca vean a ver si no se me cayó ahorita de boca por ahí y traje este baby hair miren que no había visto y pues aquí está nuestra primer chica para la colección de Shadowhike este segunda segunda wave y pues ya ustedes me dejan en los comentarios que les pareció si les gustó no les gustó les va les va la van a coleccionar o no y pues ahí está a mi me encantó la verdad y esos accesorios están súper padres para que tú hagas tus customs ahí de incluso hasta estas mismas cosas las puedes utilizar para a lo mejor las muñecas esto es todo por el video de hoy espero les haya gustado este unboxing y review de Reina a mi me gustó la verdad me encantó esta muñeca el tono de piel de ella es como morado este morado muy bajito muy tenue al igual que las gemelas estas que tenemos acá es el mismo tono bueno ella es un poquito más moradito entonces ahí está ya les estaré haciendo un comparativo con el tono de piel de ellas con las demás a ver cómo va cambiando porque en esta serie si tenemos muchos tonos distintos de piel este más diferentes a los de la primera wave entonces pues estaremos viendo todo eso y pues sin más este no olviden darle like al video si les gustó y aparte de eso este seguirme en mi cuenta de Twitch aquí se los voy a dejar que no he subido videos todavía pero ya lo voy a empezar a hacer esta semana porque ya lo calendarice y le estaré dando el calendario de videos en vivos y pues aquí está y pues sin más nos vemos en un próximo video de unboxings bye 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 ¡Gracias!